Que se preparen para el show más bárbaro de despecho que puedan haber vivido para este fin de año, en el 2022, se los aseguro. Esa fiesta va a estar increíble. Mira, la verdad, literalmente lo soñé. Qué alegría me da hacer este sueño realidad, que mi mujer me haya impulsado a hacerlo, porque literal la historia es bien bonita. Yo venía pensando, simplemente pensando, o sea, como que llevo la mitad de mi vida cantando, ¿no? Tengo 30 años, son 15 años cantando. Yo decía, güey, pucha, qué montón de tiempo. O sea, por lo menos en mi vida hablar de la mitad de mis días respirando, decir que he llevado la mitad cantando es mucho. Entonces venía como con eso esa semana, pero porque sí, no por nada en especial. Es como de tanto pensarlo, me imagino yo que suele pasar, pues soñé con eso. Entonces literalmente soñé y veía unas imágenes del Movistar lleno y de la Macarena llena. Yo me despierto y le digo a Lu, que estaba cargando a Máximo y con la barriguita de Domenic, me dice, y le digo, oye, este amor, imagínate que estaba soñando que es que el Movistar estaba lleno y la Macarena, pues, que por mis 15 años. Pero se lo conté como de contar un sueño, ¿no? De que te levantas y dices, uy, marica, soñé de esto. Entonces de repente me dice ella como que ahí se iría cargando a Máximo y como que, bueno, ¿y qué pasa o qué? ¿Por qué no hacemos ese sueño realidad o qué? Y yo me la miré y como que, yo me te estoy contando una huevonada que soñé, o sea, estoy demasiado pretencioso eso, no, no, no. Me dice, ¿cómo así, tan bobo? O sea, ¿cómo te ocurre que pretencioso? O sea, parce, son 15 años, es la mitad de tu vida cantando y además vos tienes un montón de amigos, llámonos pues y los ponemos a cantar. Y como que me quedó sonando. Literalmente para abreviarte la historia, hice las llamadas pertinentes y de entrada, o sea, de entrada, Jessy Uribe, Johnny Rivera y Alzate, lo cual me siento muy halagado en el sentido de el respeto, admiración y el cariño que nos tenemos como colegas, de una me dijeron que sí y yo fui como que, uy, bueno, ya esto se puso serio, ¿no? Entonces ya conseguí los venios, no sé qué y esto fue hace un año, o sea, o más de un año te estoy hablando, o sea, te estoy hablando de hace un buen tiempo que como que dije, este, esto tiene que, tiene que, tiene que suceder, pues. Entonces decirles que he preparado un show que nunca antes han visto y no que suene que dice como que un show nunca antes visto, no, me refiero a algo de verdad específico, la gente en Colombia está acostumbrada a ver nuestros shows, tipo festival, o sea, y no está mal porque es donde yo siempre canto, pero lo resalto es por qué, porque entonces canta Jesse Uribe y después cante yo y después canto el otro, o sea, cada hora va cantando uno y terminó y el otro se fue y no sé qué, y pues está bacano y así siempre ha funcionado, pero esta vez es un solo show en bloque, es un show de más de tres horas, tal vez cuatro horas, o sea, es para salir en hombros como los toreros, la promesa de que van a salir borrachos, eso sí se lo aseguro que eso va a ser así. Entonces, es un show con un hilo conductor en donde básicamente eso va a ser palo tras palo, o sea, no va a haber chance de nada, es un show de voy a estar bien agotado, estoy preparándome para eso, pidiéndole a papá Dios de que no me vaya a enfermar o que salga de la que ya estoy, estoy como una gripita, pero eso no va a pasar, son dos días, ocho horas de concierto, o sea, como para que dimensionen, yo suelo hacer una hora, hora y cuarto, pónganle máximo una hora y media por concierto, estamos hablando de que en dos días voy a hacer seis conciertos más o menos juntos o siete conciertos. Entonces, la exigencia es bastante, pero pues preparándonos para ellos, incluso hasta entrenando, o sea, entrenando a D físicamente porque uno se cansa, se agota literal del cuerpo de todo lo que uno da, porque voy a bailar, voy a hacer cosas distintas. Entonces, que se preparen para el show más bárbaro de despecho que puedan haber vivido para este fin de año, en el 2022, se los aseguro. Esa fiesta va a estar increíble, qué mejor que celebrarla más al lado de amigos, fanáticos, recordarles que pues en Bogotá estamos con Jesse Uribe, Johnny Rivera, Alzate, Fernando Burbano, Giovanni Ayala, y ahorita se unieron para un pasabordo y comprar un navarrete. Esto va a ser una fiesta que va a llevar una, digamos que una montaña rusa musical, se llama Mis dos mundos por dos cosas, y es que ustedes siempre saben que he coqueteado con la música urbana, porque soy versátil, y creo que es la oportunidad para mostrarle a la gente un show integral, o sea, más allá de que la gente sepa que mi columna vertebral es, y seguiré siendo un cantante del género regional o popular colombiano, mariachi, como lo quieran llamar, pues aprovecho mi versatilidad y ese don que Papá Dios me regaló también para abarcar otros públicos, de llegar a otros géneros, y donde mucha gente también me admira por eso mismo, entonces van a escuchar, por ejemplo, Aguardiente con Pasabordo, evidentemente, voy a cantar La Invitación, que es la canción que tengo con Maluma, pues la voy a cantar también, o sea, estos hits que he hecho, sin querer queriendo, imagínense, en este género, pues que es tan alejado del mío. Este va a ser un show muy interesante porque va a navegar por diferentes géneros musicales, diferentes épocas de mis 15 años, van a escuchar las de antes, las de ahorita, las del futuro, las de La Mitazo, va a sonar de todo, y ni más faltaba, pues, la compañía de estos caballos de la música popular, donde, como les dije, lo que tienen que ir es preparándose, tomando suerito, agua, comprando acetaminofén, y tal vez un protector hepático, porque la borrachera que va a tener la gente el 9 y el 10 de diciembre es una cosa fija y bárbara. Es una de las grandes incógnitas que todo el mundo pregunta, especula. Mira, yo, ¿qué les puedo decir? Porque si yo quisiera utilizar estratégicamente lo comercial, haría alguna cosa, no sé qué, yo creo que tienen que saber que estamos hablando de uno de los artistas a nivel mundial más grandes de nuestro país, que mantiene ocupadísimo, o sea, no es tan fácil, pero al mismo tiempo les puedo decir, es el padrino de mi hijo, es mi compadre, es mi hermano, entonces, seguramente yo les diría una cosa, si ya mi compadre, que tenemos unos lazos aún más fuertes, me hubiera dicho que sí, yo ya lo hubiera anunciado, y seguramente estaría buscando que lo que hace falta, que se trasmenten un poco, se termine de llenar, pero tampoco me ha dicho que no, ¿no? Entonces, creo que siendo muy respetuoso, es esperar a que sus agendas me dicten qué se puede llegar a hacer, y además, por ejemplo, con respecto a él, más allá de cualquier otra cosa, el 8 de diciembre canto con Silvestre en Bogotá, y Silvestre está acá para lanzar una canción conmigo, también hemos hablado, pero estamos hablando de unos artistas con unas agendas que son bien complejas, entonces, simplemente decirles, tengo muy buenos amigos, muy buenos parceros, y estoy tratando de hacer lo mejor posible para llegar a tener una sorpresa fuera de serie, realmente, que no esté dentro de lo normal, entonces, preparados, que igual sepan que lo más bonito de esto, definitivamente, parce, es que, a ver, la nómina que ya está, está increíble, es sólida, es un show que ya está construido de cuatro horas, donde se les va a dar lo mejor, esperando que realmente salgan contentos de este concierto, entonces, no me cabe la menor duda que con lo que hemos preparado, indudablemente, la gente va a estar muy contenta, y que lo que llegue de más, pues, seguramente será esas cerezas del pastel, donde la gente, pues, salga muy más extasiada, pero estoy tranquilo y contento con lo que ya hemos preparado, y con lo que, con lo que ya pueden ver que hay, y que sepan que es lo que se les va a ofrecer. Mira, la verdad, bueno, pues, ya que lo mencionas, pues, como por qué no decírtelo, pero claro, hace parte de un momento especial, digamos que, pues, no es que fuera una sorpresa o no, pero, pues, yo no lo he mencionado, entonces, la gente no sabía que si íbamos a hacer, pero, por supuesto, lo vamos a hacer. Los mejores recuerdos tengo del señor, los más bonitos son estar conversando con él en el rancho de él, en los Tres Potrillos, en el estudio, conversando de la gira en la que lo acompañé, posteriormente canté una canción que se llama Sin Ropa, eres mía, la cual me dirigió él a la hora de cantarla, y me regaló un par de consejos, me tomé un par de tequilas ahí con él, fue un momento maravilloso, y de la gira ni te digo, fueron experiencias maravillosas, tuve el placer de girar con él en 13 conciertos entre España, Chile, Bolivia y Colombia, me hice, pues, muy amigo de su gente, de su mariachi, de su staff, de su security, de sus hermanos, digo, de sus hijos, y, pues, eso me lleva después a conocer a Alejandro, que realmente me lo presentas Maluma, y hoy día también tengo una muy bonita y gran amistad con él, tuve el placer de ser invitado a dos conciertos seguidos en Guadalajara por el viejo Alex, y hoy día, pues, gozamos de una, pero gran, gran amistad, de hecho, ustedes no saben, por ahí tengo un videíto, me tocará pedirle permiso, pero el día que cantó en Bogotá, bueno, un día que vino a Bogotá, yo ni me acuerdo, pero estuvo conmigo en el rancho un rato, y estuvimos casi hasta las 7, 8 de la mañana conversando y tomándonos unos buenos tequilas, y cómo no, pues, cantándonos unas buenas rancheras, obviamente, pues, no fue en el lugar donde estaba todo el mundo, porque, pues, no nos hubieran dejado, pero tuve el placer de conocer el lugar mexicano, me dio su apreciación, le encantó, se sentía en México, y, pues, es una autoridad, imagínate, don Alejandro Fernández, y qué placer, pues, hoy día conservar su amistad, yo creo que va a ser un momento muy emotivo del concierto, y un momento de esos donde uno se pone a beber, pero, bárbaro.